Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol Yo soy la que le gusta este castigo mejor Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca Como quita el mezcalito, gusanito de tu boca Como quita el mezcalito, gusanito de tu boca Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Por pechuga mezcalito, mezcalito de madrén Para tomar mezcalito para tu bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de madrén Para tomar mezcalito para tu bien también Negra linda, negra del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente se le quita lo pendejo Arricónamela para arriba, arricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arricónamela para abajo Arricónamela vida mía, arricónamela hacia abajo Arricónamela hacia abajo Negra del alma Oye bien lo que te digo No pienses que soy grosero Una güera americana se senta en un hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero Cuenta que en Oaxaca se toma mezcal con café Cuenta que en Oaxaca se toma mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole Mi soledad me va a molir A mí me gusta el mole Mi soledad me va a molir Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montemay De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un bolito por el cielo de Montemay De noche sueño contigo Le compré sombrero, lentes y un calzón color marrón Le compré sombrero, lentes y un calzón color marrón Y lo encontré en el río besándose con cachón Y lo encontré en el río besándose con cachón Burro, échate parte al burro Que no aguanto más Burro sinvergüenza Burro condenado Y ese burro se cansó Creo que ya va a terminar Y ese burro se cansó Creo que ya va a terminar De tanto pa' lo que lleva Ya se quiere retirar De tanto pa' lo que lleva Ya se quiere retirar Burro, échate pa' acá Burro sinvergüenza Burro condenado Que te va a matar Ese burro trae Un par de patadas Burro de mi vida Burro de mi amor Ese burro trae Un par de patadas Burro de mi vida